Bueno, el juego que vamos a jugar se llama Ipitoio, ¿listo? Primero nos vamos a colocar una de frente a la otra, así, de esta manera. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que una tiene que poner las manos hacia adelante haciendo puños y la otra tiene que hacer lo mismo que tú vas a hacer entre las cuatro variantes que les voy a mostrar ahora. La primera se llama los puños arriba, con los pulgares arriba, con los pulgares abajo, con el pulgar izquierdo arriba y con el pulgar derecho arriba. Esas son las cuatro variantes. Tú tienes que copiarla como si fuera un espejo o tú tienes que copiarla a ella. ¿Listo? Una para que quede más claro, una demostración. Vamos contigo, ¿ya? Mira, arriba, ahí. No, tú, suelta las manos. Ahí. Cuando yo diga Ipitoio, tú haces lo mismo que yo hago, ¿ya? Ipitoio, 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 y así. Si ella se equivoca, ella ahora tiene que copiarte a ti, ¿sí? ¿Alguna pregunta, una duda? Yo. ¿Sí? ¿Puedo hacer más señas? ¿Puedes hacer más señas? No, solo puedes hacer las cuatro que te mostré. Arriba, abajo, izquierda o derecha. ¿Otra pregunta? Ah, si me equivoco. Si te equivocas, ya como ya les dije, tú, ella, tu rol pasa a ella, ¿ya? Ahora, ella hace la señas y tú copias, ¿sí? Tú equivocas, ¿listo? Tú vas a comenzar, ¿listo? Tú vas a hacerle Ipitoio. 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 Muy bien. Ipitoio. 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 Cuidado, se confunde, cuidado, se va a confundir. Eh, 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 se confunde. Eh, eh, se confundió, se confunde. Dale, ahora te toca, Bella. Un punto para Naomi. Dale. Vamos. Ipitoio. 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 Ah, se confundió, se confundió. Ya la vi, vamos otra vez, otra vez, dale. La última. Sí, tú. Dos puntos para Naomi. Bueno, y así es el juego. Muchas gracias.